Para mí no me da presión, para mí no me da presión porque yo me divierto jugando al fútbol. Ayer fue mi primer partido, me divertí. Desde que pisé el estadio me sentí muy feliz, así que no voy a hacer ninguna presión porque esto es algo de lo que yo vivo, así que para mí no me da presión. Mirando el equipo que tenemos, tenemos que pelear el campeonato, los campeonatos, porque hay gente que no le da mucha importancia lo que es la Copa. Yo creo que a mí me ha enseñado desde chiquito que cualquier cosa hay que querer ganar y nosotros queremos ganar los dos torneos que tenemos. Así que eso, con el equipo que tenemos, tenemos que pelear y soñar en grande, que es lo más importante.